En la pista, lote número 72 señores, es un Torete Brahman Rojo señores, Brahman Rojo. El peso para él es de 320 kilos, procedente de Bolívar, y la base es de 8 mil pesos por kilo. Pesaba a las 11 y 23 de la mañana. Lote número 72, Torete Brahman Rojo. Lote número 72, Torete Brahman Rojo.